Como es desconocimiento, la madrugada de este domingo 12 de diciembre, el señor sargento segundo de policía, Duesis Arlen Valencia Caicedo, perdió la vida en medio de un atentado mientras prestaba su servicio en la unidad de policía La Huacharaca, como atención ciudadana. El servidor policial tenía 42 años de edad, era oriundo de esta provincia de Esmeraldas, y tenía 18 años de servicio en la institución policial. El señor servidor se encontraba a las 0.40 horas AM aproximadamente, brindando su servicio en la unidad de policía comunitaria La Huacharaca, cuando llega un vehículo a bordo de varios hombres fuertemente armados, quienes apagan la vida de nuestro compañero y causan lesiones y heridas a otro uniformado. El Ecuador ha perdido un valioso miembro policial. La delincuencia nos ha arrebatado a un compañero, a un hijo, a un padre, quien se encontraba cumpliendo su deber. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada una de las personas que se unieron al dolor que sintió nuestra institución, al igual que todos los señores policías y militares que a esa hora de la madrugada realizaron los diferentes operativos en diferentes lugares de la ciudad y permitieron la captura de quienes ya fueron puestos, como ustedes lo saben, a órdenes de la autoridad competente. De igual manera, agradezco en mi caridad de comandante todas las muestras de solidaridad que se dieron, y muy especialmente a mis almirantes, quienes estuvieron presentes y estuvieron también con sus delegaciones acompañándonos a las diferentes honras fúnebres que se llevaron a efecto para nuestro compañero. Como institución, y va a ser ese comunicado de la mañana de hoy, junto a mis almirantes, como institución rechazamos todos estos actos y estaremos atentos a todo lo que tenga que ver con las diferentes acciones judiciales que se lleven a efecto en los próximos días. No desmayaremos como instituciones en esta tarea de la seguridad y ratificamos a todos nuestros ciudadanos nuestro compromiso de continuar trabajando por la seguridad ciudadana, el orden público, la convivencia pacífica en esta provincia y como lo vamos llevando a nivel nacional. Ese es nuestro compromiso, y de paso he aprovechado para exteriorizar este agradecimiento a todos quienes, de una u otra manera, se hicieron presentes en estos momentos en que era valioso su presencia. El compañero se encuentra estable, por situaciones de seguridad es reservado el lugar donde se encuentra. ¿Qué va a pasar con la UPC? ¿Está en funcionamiento? ¿Se van a reportar elementos policiales, militares en ese lugar? ¿Qué va a pasar con la Guayzaraca? Justamente sabemos que es un sector conflictivo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a hacer operativo? ¿Qué es lo que se va a dar? Sí, vamos nuevamente a ir retomando de a poco la tranquilidad. Vamos de a poco a ir haciendo, en primer lugar, una rotación. Vamos a hacer nuestro talento humano. Vamos a ciertas medidas de seguridad a implementarlas. Y dentro de lo que es el tema material, voy a contactarme con quienes manejan los seguros de las UPCs a nivel país, para ver hasta dónde nos podrían cubrir, especialmente el tema de daños al blindaje de los vidrios, que son bastante, esos vidrios bastante gruesos. Habría que ver cuánto es lo que se cubre y ya las otras acciones serían a nivel de departamento financiero para los arreglos correspondientes.